que integrantes del club rotario ejecutivo de progreso realizaron el pasado fin de semana una jornada de actividades en este puerto encabezados por su presidenta Lidia Ortegón Padrón y la gobernadora del distrito cuarenta y uno noventa y cinco Juanita Rabelo Juárez. Por la mañana los integrantes de la agrupación asistieron al comedor parroquial Genaro Cervera Ceballos en donde entregaron un donativo de tres licuadoras y una decena de despensas a la hermana Rachel Marando religiosa de origen italiano que forma parte de la congregación de hijas de la divina providencia la cual está a cargo de ese comedor parroquial. Luego las integrantes del club realizaron una visita de cortesía al palacio municipal de progreso donde colocaron el pin rotario al alcalde Julián Zacarías Curi e informaron al presidente municipal de las actividades altruistas que realiza ese club de servicio en este puerto. Posteriormente se trasladaron a la capilla del divino niño en el poniente de la ciudad en donde participaron en una actividad denominada duelo verde rotario donde realizaron la siembra de árboles en memoria de las personas de este puerto que han fallecido a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. También hicieron la entrega de una silla de ruedas en apoyo a una vecina de este puerto. Por la tarde la presidenta del club Lidia Ortegón Padrón encabezó una comida en el restaurante Alta Vela en el malecón tradicional al que asistieron como invitados el diputado local del noveno distrito Erick Rijani González y el diputado local del distrito 11 Luis Fernández Vidal, expresidente del club rotario de Valladolid y actual asistente de la gobernadora del distrito 4195.